Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre será Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Y tal vez me lo harían Como si de arriba me dieron demasiado como un regalo que crezcite Por favor no crezcas más Ehhhh Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 vela se mantenga siempre encendida, que bajo los ejemplos de sus papás y padrinos, a ustedes mamá y padrinos se les confiere cuidado de esta luz, a fin de que este pequeño que ha sido iluminado por Cristo camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. El Señor Jesús quiso escuchar a los hordos y hablar a los hordos, le conceda su tiempo, escuchar su palabra y la palabra. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos oro en nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como todos nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la compensación y líbranos por la mano. Dios te salve María y heredal de gracia al Señor es contigo, bendita eres desde todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Padre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. El Señor Todopoderoso que nos ha dado la vida terrenal y la celestial, te bendiga a ti mamá de este pequeño, para que juntamente con él, sea los primeros que de palabra y de honra, de este testimonio de la fe ante su Hijo, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Padre y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Amén. Sócúlame a tu bendita, Mateo. Gracias a ti. Le damos un fuerte aplauso a Mateo. Gracias. Ándale. Está uno, dos, tres. Puedes tomar los tres, permita. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por acá esta señora, no hombre, desde que llegué está preparando el mole, que ya meritito, que está sabroso, ¿verdad doña? Ya, ya no le hace ojitos al mole, no ya no, ahora ya no es al humo. Bueno, por acá se encuentra Carmelita, bien contenta, por acá preparando el mole, no hombre, es de los mejores cocineros aquí. Una sorrita al mole, hombre, o a la cámara, algo que guste. Ya, ya le sorré. Bueno, también por acá se encuentra gente bonita, que viene de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a gustar las alegrías bellas, aquí en el bautismo del niño Mateo. Ustedes por acá se encuentran con su niño, muy contentos todos. Ay, doña, ya se han vuelto para acá. Bueno, por acá tenemos las cervezas, pero podemos encontrar después dentro el frío, el frío, el saraguchín de los verdes, los verdes, los verdes. Ah, de los verdes, perdón. Bueno, por acá tenemos las cervezas, no se han bloqueado. No se han bloqueado, no se han bloqueado. No se han bloqueado, no se han bloqueado. Todo bonito. Bueno, acá tenemos las rocas, las rocas, de esta luna, una color tan hielo, para que se hagan la rosa. No se han bloqueado, no se han bloqueado. pero para acá se encuentran señoritas muy guapas para que van a sobrar por acá una deliciosa comida pero aprovecho de que se la paso bien a gusto ahí vamos a dar un fuerte plazo a festejado el aplauso del abuelito para conmigo en la película miren que estamos contentos aprovecho y que nos ayude hay que grabar a la que anda atendiendo hay un fuerte aplauso a la que anda atendiendo apláudale, apláudale bueno, pero acá la señora bien contenta por acá con sus mejores atenciones pero acá se encuentra el niño Mateo bien contento por acá bien feliz hola, comiendo un jitomate bien sabroso aprovecho bueno, pero acá tenemos emociones bellas de este niño no, sí, dile sí bueno, pero acá se encuentran señoritas bien contentas donde van a sobrar por acá unos carritos bien deliciosas no hombre, pero que estas muchachas andan bien presentables es todo bonito en esta fiesta que hay el niño Mateo ahí en su bautizo y gracias a Dios aquí nos lo estamos pasando bien contentos hay muchachas, vuelven para acá no hombre, por acá ya lo son un peinado bien hermoso felicidades, y por acá se encuentran allá gira el zapato ah, que cariño Mateo anda por allá yendo se puede ver por afuera y por acá se encuentra esta muchacha bien contenta por acá con sus niños saboreando la comida bien sabrosa por aquí este niño bien peinado igual que el camarógrafo hola aprovecho que se la pase bien a gusto y por acá son muchachas no hombre, hasta parece que andamos de fiesta y Mateo sigue alegre hola vas por comida bueno pues ahora si por acá se encuentran los abuelitos de Mateo que se encuentran bien contentos por acá tendrían los platillos de una sabrosísima comida por acá los jóvenes echando coca bueno pues ahora si las cocineras ya están comiendo bien sabroso ha cerrado, está bien caluroso pero hoy ya estamos tan frescas pero déjanos comer, luego graban si verdad y veanlo acá tenemos las emociones de ahí la gente bonita, comiendo bien sabroso aprovecho para todos bueno, por acá un momento, por acá el señor Reyes el abuelito del pentejado destazando lo mero sabroso son unas caritas que quedaron pero bien fritas, bien sabrosas para el personal que se encuentran allá en la Unión Americana es una vez las tradiciones bellas de aquí el señor Reyes y su esposa que se encuentra también bien contenta hay una sabrosita doña es la que ama de aquí toda todo bonito y saludos a sus hijos, familiares y amigos que se encuentran allá en la Unión Americana especialmente para el mundo y su familia bueno pues todo bonito que se la pase bien a gusto allá que aquí nos la estamos pasando aquí en San Lorenzo por aquí de Irapuato, Guanajuato bueno, por acá se encuentra la señora María Cruz que se encuentra bien contenta por acá con su niño Mateo que se encuentra ya contento don Mateo anda paseando el señor Augusto en su carriola todo bonito bueno pues todo, unas emociones y bellas aquí para la mamá y su niño y familia y los abuelos pues también apapachados bueno, por acá se encuentra el señor bisabuelo por acá del niño Mateo que se encuentra también por acá sabrando un pollo bien sabroso y por acá la señora feliz está ya por acá nos vemos unos arretitos bien bonitos felicidades y provecho que le des coca a tu hijo bueno, por acá se encuentra más gente hermosa de aquí, de esta comunidad aquí de San Lorenzo que se encuentra bien contenta por acá sabrando bien sabrosa la comida bien deliciosa que nos han preparado aquí para todos nosotros los invitados y por acá este joven me va a dar un traguito a la cerveza porque está bien sabrosa hasta nos va a asegurar cuando viremos el video provecho y que se la pase bien a gusto gracias gracias bueno, pues todo bonito aquí de la familia contentos hay para que este niño comiendo bien sabroso provecho bueno, por acá personas alegres por acá este joven no, hombre tomando bien a todas como Ramón Ayala se echó a la cerveza antes con limoncito salecita ay, joven ustedes me den un traguito hombre me den un traguito a la cerveza porque se vieron aquí bonitos estoy en salud bueno, pero aquí se juegan contentos no, hombre se trajo la tejana de Ramón Ayala saludo para todos los de Meca ya, Cochela los que no vinieron de Estados Unidos eso para la pedorra y un saludo para la pedorra que se está haciendo agua a la boca ah, que caray a todos si le encantan las cervezas ahora también bueno, pues saludos para todos los que se encuentran ahí en la Unión Americana familias de aquí de la artista que se llevan a cabo la familia García aprovecho que se la pase bien a gusto gracias gracias hasta ahí estamos bueno, pero aquel van a estar por acá refrescando las cervezas para que se puedan más sabrosas con hielo con agüita todo más delicioso bueno, pues el ambiente continuará por acá va llegando la gente hermosa a gustar estas alegrías bellas muy caliente el sol bueno, por acá tengo gente bonita de acá de la comunidad de San Agustín de Los Toldos todo bonito todo hermoso en donde también hacen unas fiestas bien hermosas por acá la niña echando puro Facebook un hombre y por acá la doña feliz, ¿verdad doña? bueno, pues todo bonito en esta fiesta aquí en el bautizo del niño Mateo ahí vamos a ver un fuerte aplauso a Mateo para cuando miren la película mira que está un aplauso pero fuerte todo bonito aquí en esta fiesta que ahorita vamos a ver un mole que está pero bien sabroso bueno, y por acá esta muchacha sigue alegre no hombre se puso las pilas del conejito y por acá la mamá del festejado contenta ¿quién va a faltar? ¿ya tiran todo? sí a cuchar ah, no ya te voy a escuchar bueno, para acá esta niña muy bonita de vuelta a los ojos antes hablas oye bueno, aprovecho que se la pasen bien a gusto gracias ¿eran unos así? sí, sí ¿cuántos más así? cuatro más ¿cuántos más? ¿cuántos más? bueno, pero acá todos los más jóvenes ya bien contentos a ver, volteando a la cámara bueno, pues todo bonito en esta comunidad que festejando el cumpleo del niño Mateo todo bonito hay un fuerte aplauso a Mateo para cuando miren la película a mí que estamos bien alegres felicidades y provecho gracias falta nada más uno grande ¿da? ¿dos? 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 bueno, pues ahora sí por acá va llegando bastante niños señoras, señoritas todo bien bonito con una ilusión muy bonita sonría en la cámara no, hombre pura gente alegre hasta de Perfil quiere salir con una ilusión Bueno, también por acá tenemos gente bonita de la comunidad de San Agustín, que ya se encuentran aquí presentes, acompañando hoy al niño Mateo en su fiesta de bautizo. Es todo bonito. Un fuerte aplauso para que cuando vean la película, me gustan, que estén alegres. Hombre, es pura gente bonita de San Agustín. Ellos sí saben aplaudir. Y otro aplauso que es la mamá del festejado, hombre. Se encuentran bien alegres. Todo bonito. Bueno, también por acá se encuentran niños, jóvenes, señoritas, señoras, bien contentos. Por acá esta muchacha. No, hombre, sonrían la cámara. Por acá, señorita. A ver, vuelta para acá, toda la del pelo, bonito. Todo bonito, pura gente de San Agustín, alegres. Estas niñas quieren salir de perfil. No se ponen a los niños. Bueno, y por acá la madrina, bien. Te da un fuerte aplauso aquí la madrina, hombre. Y aquí nos encontramos bien alegres todos. Vente. 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 Por acá, jóvenes, muy contentos. Por acá el cobro. ¿Dio? 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 Por acá echando basta. Por acá el sobrino acá, mira. No, hombre, que trae una moto granota que vuela. No, pues no se me atrevece porque me lo llevo, no sé manejaré. Es como el poliboss. Le vale, le vale. Ándale. Ay, caray. Bueno, pero acá se encuentra el padrino. Le gano la moto y le hace hasta cira. No, sí se ve. Y luego está bien fuerte. Mira. Ya se ramos. No me digas así porque me emociono. Sí, de verdad. Ah, claro. Bueno, aprovecho, jóvenes. Se la paso bien a gusto. Ya, ya. Ahí estamos. A ver, vamos a dar un fuerte aplauso a esta señora, a esta muchacha. Mira, que anda con una atención muy bonita. Se puso 20 pilas del conejito. ¿De verdad, doña? Ya se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama? Alma. Por acá Alma. Incontenta. ¿Conocen a una cosa? ¿Conocen a una cosa? ¿Conocen a una cosa? No, no, no. Mira, ¿cuántos me van a faltar? No, no, no. No, no, no. ¿Cuántos quiero atraparte? Ah, pásame. ¿Sí, píris? Sí, píris, para ahora. Mira, mira. 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 A ver gente, un fuerte aplauso a esta muchacha, hombre. A ver, amo muchachas. Ya, hombre, que hasta la sonrisa se le ve bonito. Bueno, sí, aprovecha y que se la pase bien a gusto. Gracias, gracias. Pero acaban llegando las madrinas de unos recuerdos. Bueno, por acá tengo un lugar para recuerdo que trae por acá unas señoritas que se encuentran bien contentas. En estos momentos nos van a repartirlos. Adelante, señorita. Vamos por acá con las emociones bellas, con las hermosas bien hermosas. Bueno, pues ahora ya se puso bonito. Por acá ya vemos bastantes invitados. Y el lugar se ve más bonito. ¿Alma dice que te llamas? Sí, pues ya, pero me olvido. ¿Alma? ¿Cuál? Ya me olvido. Ah, la cocina era. Muy bien. Hasta luego. Hola. ¡Sí, gracias! Gracias. Gracias. Bueno, aquí las emociones bellas, aquí de San Lorenzo. Dile amor, mira, para tu hijo. Pues ya, ya tanto hijo y hijo. Dile que para la pedora. No, porque después se va a sentir mal. Dile un cuerito para la pedora. Mándale un saludo a Momo, dile. Un saludo a Momo. Dile. Saluda a Momo. Otro en torno, y nada más otro juguero. Sí, sí, sí. Me caigas. Sí, ponme la escala, nada más allí. Por acá la señorita. Sí, te digo, sí. Sí, señora. ¿Qué tal? Por acá la peluca de esta. Por acá la señora. Hasta la reta me ha ganado. Un saludo a parte de la peluca. Ah, qué peluca. Un saludo a parte de la Gilbertona. Nada más. Nada más Gilbertona. Nada más Gilbertona. Un saludo a todos los que se encuentran en la Unión Americana. Familiares y amigos de aquí de la familia. Para mi hermano La Pedora. Para el hermano La Pedora que se encuentra allá en la Unión Americana. Saludos de aquí desde San Lorenzo para allá, para los Estados Unidos. Un saludo a todos los que se encuentran. Un saludo a mis clientes. Un saludo a todos los que se encuentran en la Unión Americana. bailar también. Él es feliz. Mateo, vuelta para acá, Mateo. Mateo, baila. Baila. Pero Lenón sí sabe. Baila. Bueno, para acá el abuelito también de Mateo, ya es bien contenta. Todo feliz. ¡Adiós! ¡Báralo! 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 también por acá tenemos gente bonita de San Agustín ya bien contenta un delicioso mole todo bien sabroso aprovecho esta muchacha, hasta come bien sabroso por acá la niña por acá la señora con su niño todo feliz, todo bonito aprovecho va a saborear aprovecho bueno pues el ambiente continúa y sigue y sigue con la banda maguey, sigue llegando bastante gente hermosa todo bonito, todo hermoso aquí en San Lorenzo para acá la mamá del festejado con sus mejores atenciones y el ambiente sigue y sigue buenas tardes buenas tardes allá adentro no allá adentro pasa alerta vamos a ver vamos a ver La cerveza para aquí o qué? Ahí, trae que sí Te ayudamos a... Chiles en vinagre? Si Muchos también quieras con cerraditos de juguetes Si, trae las chiles de todos Y yo amarillo, gracias Por acá se encuentra la abuelita de Mateo Que se encuentra incontenta, insonriente Felices, oiga A ver, voy a ponerle un traguito de la coca, hombre Para que se vea bien bonito, que estamos bien y de fiesta Con suerte en mi ojo Con suerte en mi ojo Jajaja Aprovecho Para que le chicharra 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 Los cueros no les va a querer el niño Más caraposa Los cueros no les va a querer el niño Más caraposa Los cueros no les va a querer el niño Con un hombre Con bastantes invitados ya Aprovecho Todo bonito en esta cita de Mateo Fuera gente hermosa de aquí de San Lorenzo San Agustin Y los alrededores Jajaja Y la madrina Los cueros no les va a querer La madrina va a estar alcanzada No va a tener ganas Ay caray Ya no va a bailar Viva 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video